Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Senran Cabrano Link. El día de hoy vamos a echarle un vistazo a las habilidades de Asiya y Murasaki de Navidad 2021, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que pueden hacer. Igualmente, como siempre digo, abajo en la descripción voy a dejar el enlace de la wiki por si a alguien le interesa entrar personalmente a ver a las personajes, ¿vale? Lo primero sería Murasaki, ¿vale? Que está guapísima, está hermosísima, ya la dije en el video de información. El traje me parece una delicia, está espectacular y me jode mucho que no me haya salido en las dos multis que tiré, pero bueno, aquí estaría Murasaki, su arte de Christmas 2021, ¿vale? Murasaki es estilo Ken del bando de las malas, por lo menos pertenece a la categoría de hermanas, el tema de sus awakens. Atributos, pues mira, no es muy allá, ¿eh? A ver, la vida no está mal, la vida no está mal, pero bueno, la defensa tampoco está mal, pero el tema de velocidad y poder ofensivo que sería el ataque, no lo veo muy allá. Vamos a ver qué es lo que hacen, porque de verdad, me parece muy curioso que las personas hayan dejado todas las piedras en este banner, pero bueno. Nimpo nos dice, daña a todos los enemigos y aumenta la defensa de todos los aliados en un 50% durante dos turnos. A ver, no está nada mal, que aumente la defensa en un 50% para todo el equipo está bastante bien, más que todo para los eventos de incursiones y cosillas por ese estilo, eventos muy complicados, además golpea a todos los enemigos, no está nada mal. Pero tampoco se me hace nada espectacular. A ver, esto de la defensa es más que todo para utilizarlo si estás jugando manualmente, porque por el tema de la velocidad, si lo tienes en automático, seguramente Murasaki golpee de últimas. A ver, si le tienes algún dupe, pues puede ser más rápido, pero seguramente golpee de últimas. La secretión de Nimpo nos dice, causa un daño extraordinario a tres enemigos y reduce la cantidad de daño recibido por todos los aliados en un 30% durante dos turnos. O sea, esto quiere decir que a todo el equipo, o sea, que todo el equipo durante dos turnos va a recibir un 30% menos de daño, ¿no? Bueno, quiero creer que es algo así. A ver, no está nada mal. Creo que es la primera vez que veo esto, o si ya lo había visto en alguna otra tarjeta, no me acuerdo, la verdad. Pero creo que es la primera vez que veo esto. Es un poco raro. Además, ya os digo, tampoco causa mucho daño. A ver, el tres enemigos está bien, pero ya os digo, se me hace muy, pero que muy raro que la gente esté como loca en Twitter gastándose las piedras por esta Murasaki. O bueno, por así, ya que ahorita vamos a ver qué es lo que hace, pero... A ver, por lo menos por colecciones tan hermosísimas. La habilidad de líder nos dice, el poder de ataque del estilo Aya, que es el estilo Ken, aumenta en un 70%. Y la segunda nos dice que la fuerza física, o sea, la salud, creo, del Shinobi malvado aumentó en un 30%. Vale, o sea, si son de estilo Ken, de color morado, el ataque aumenta en un 70%. Y si son del bando de las malas, la salud aumenta un 30%. Bueno, no está mal en caso tal de que lleves, pues, obviamente, a la propia persona que va a tener ataque más 70% y vida más 30%. No está nada mal. Habilidades pasivas tiene tres. La primera, aumenta el poder de ataque propio en un 100% solo cuando la NIMPO está activada. Bueno, no está mal. O sea, a ver, esto para farmeos bien espectacular. Bien increíble, porque sí o sí, obviamente, con solo la NIMPO vas a acabar con cualquier stage prácticamente. No está mal. Segunda pasiva. O sea, cuando su fuerza física es del 100%, o sea, la vida es del 100%, puede aumentar su velocidad en un 20%. Ah, vale. Ah, vale. Con razón. Y con razón la gente quiere los dupes. Porque, claro, con los dupes le aumentas. Creo que eran 2 y 3, 5, 5 puntos más de velocidad si la tienes Rainbow. O sea, serían 2, 88 más el 20% que se aumenta. Esto es Rainbow, eh. Ojo, cuidado, que es que si no le tienes dupes es 2, 83. Así que, bueno, no está nada mal. Y tercera pasiva. Aumenta el poder de ataque contra los shinobis buenos y malos en un 80%. Ah, vale. Vale. Esto, es que esto, son unos desgraciados. Porque esto seguramente se vaya a utilizar muchísimo para el nuevo evento que van a poner. En teoría, mañana o pasado mañana. Por lo menos nos van a dejar probar. Bueno, no soy seguro, pero en teoría esto es para eventos muy jodidos. Porque casi siempre tienes que enfrentarte dentro de juego contra personajes. O buenas o malas. Entonces, es muy difícil ver por ahí de vez en cuando alguna Kagura, alguna Naraku. O cuando es alguna colaboración. Pues obviamente no te enfrentas ni contra buenos ni contra malos. Pero esto está espectacular. Esto está increíble. Aparte se aumenta la velocidad. Y ya os digo, no está nada mal. Si alguien la tiene con un dupe, ya mínimo si le abre el camino rojo. Son 2, 85. O sea, que ya está por lo menos entre las velocidades estándar, podríamos decirlo. Me gusta. Ahora entiendo por qué la gente está sumoneando. Me jodan mucho que no me haya salido. Pero bueno. Esta Murasaki tendría 1, 2, 3 enlaces. Primero, más 10% de ataque con sus compañeras de la Academia. Que vio, creo recordar. Espero no cagarla. El segundo, más 30% de ataque con cartas de Imu. Que sería su hermana, obviamente. Y el último, más 50% con la carta de Asiya de Navidad 2021. No está nada mal. A ver cuánto le da la página. Yo le doy un 9.5. 9.5, 10. No, vale, 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 vale. Es que ya os digo, las pasivas son muy buenas. Porque las pasivas son muy buenas. O sea, son espectaculares. Prácticamente haces más daño. Aumentas tu propia velocidad. Y aparte de eso, después te vuelves a aumentar más daño. Si estás golpeando a un enemigo de los buenos o de los malos. O sea que viene bastante bien. La habilidad de Lier está bastante bien. Ataque más 70%. Aparte, si ella está de Lier, obviamente se suma más un 30% de vida. Y obviamente, dependiendo cómo te crees el equipo. Esto puede ser espectacular. Porque aparte de que pegas mucho. Asimismo, puedes aguantar un poco más en el campo de batalla. Por el tema de la vida. La NIMPO y la Secret NIMPO. La NIMPO es muy útil para el tema de farmeos. Más que todo por lo que golpea a todos los enemigos. Para eventos complicados no está mal. Porque aumenta la defensa en un 50%. Para incursiones, yo sí no lo creo. Más que todo por la cantidad de turnos que aumentas a defensa. ¿Sabes? Haciendo dos, se pasan muy rápido en incursiones. Eso te puede costar la vida. En Secret NIMPO. Bueno, daño muy normalito. Obviamente, para hacer una... Digámoslo como de celebración, ¿no? De Navidad. Tampoco es que esté muchetada. Pero no está nada mal. Y esto me parece curioso. Porque creo recordar que es la primera vez que lo veo. Si no estoy mal. Y es interesante. Porque prácticamente todo el equipo. Reduce el daño que reciben un 30%. No está mal durante dos turnos. Bueno, ya os digo. Está bastante interesante Murasaki. Aparte, es que está muy, pero que muy guapa. A mí me hubiera gustado simplemente tenerla por el arte. Por el arte y por el traje. Porque es que está hermosísima. Pero bueno, ahora vamos a pasar a Asiya. Que obviamente también está muy, pero que muy guapa. El traje no tanto. El traje no tanto. Pero también está muy, pero que muy guapa. ¿Vale? Asiya es estilo Ken. Del bando de las malas. Por aquí tendríamos el tema de sus Awakens. Obviamente no tiene Zen Run Awakens ni nada. Me imagino que en un futuro se lo pondrán. O algún Limit Break. Estadísticas. Esta está... Bueno, bueno. Esta está bastante mejor. A ver. Bueno, 2500. No, pensé que a ver. 2700. Tampoco es tanto. Pero sí se llega a notar. Obviamente tiene menos vida. Por lo cual yo creo que esta es la que más va a pegar. Ahorita lo miraremos. Defensa menos. Obviamente para que aguante menos en el campo de batallas. Son unas ratas. Pero bueno. Velocidad bastante buena. Me gusta el tema de la velocidad. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Nimpo. Daña a tres enemigos y aumenta su poder de ataque en un 50% durante dos turnos. Ah, vale. El ataque se lo aumenta solo para ella. Bueno, esto es una caca. Vamos a ver qué hace la Secret Nimpo. Pero que aumente solo su ataque en un 50% para sí misma durante dos turnos. Es un poquito meme. Me gusta que te lo aumenten a todo el equipo. El daño a tres enemigos está bastante bien. Para farmeo sirve perfectamente. Para el resto igual. Yo digo que a mí me molesta un poquito cuando son dos o menos. Pero cuando suelen ser dos o menos. Suele ser daño extraordinario o cositas así por el estilo aquí. Así que bueno, no está nada mal. Secret Nimpo. Inflige un daño extraordinario a un enemigo. Y reduce la defensa del enemigo en un 50% durante tres turnos. A ver. A ver. Para que ella misma se aumente primero un 50% de ataque. Y luego golpeé con un solo daño extraordinario. Por lo menos golpeé a dos o a tres. Es que no me gusta nada. No lo entiendo. Yo le hubiera puesto. Mira, por esto. Yo le hubiera puesto aquí. Daño máximo. Bueno, bueno, bueno. Hubiera sido espectacular. Espectacular un daño máximo aquí. Y aquí, mira. Le hubieras puesto dos turnos en lugar de tres. Daño máximo y dos turnos. Yo lo hubiera dejado así. Pero bueno. Yo digo que yo no conozco. Yo soy una mierda para esto. O sea que si ellos son los que crearon el juego y hacen las cartas. Pues se lo sabrán. Obviamente son los listos. Pero bueno. Habilidad de líder. El poder de ataque. El poder de ataque de salud de estilo Aya aumentó en un 30%. Vale. Ataque y vida más 30% para el estilo Ken. Para el color morado. Si soy sincero. Me gusta más la habilidad de líder de Murasaki. Pero si te hace falta alguna habilidad de líder de estilo Ken. Esta no está mal. O sea, realmente te ayuda a aguantar muchísimo. El 30% de vida dentro del campo de batalla. O sea que perfecto. Pasivas. Primera. El poder de ataque al estilo Aya. O sea, contra el estilo Ken. Aumenta en un 80%. No está mal. Esto no está mal. Segunda. Si hay 5 aliados. Quiero creer vivos. ¿No? Todavía. El poder de ataque aumenta en un 50%. Bueno. 50 y 50 con daño extraordinario. Bueno. No está mal. Sí. No está mal. Aparte le puedes bajar la defensa al enemigo en un 50%. Bueno. Bueno. Me gusta. Ahora sí me gusta. Con el tema de la pasiva. Yo lo veo bien. Sí me gusta. Me va gustando un poquito más. Tengo que admitirlo. Tercera pasiva. Aumento del 10% en el poder de ataque. Espera que lo estoy leyendo en automático. Aumento del 10% en el poder de ataque del estilo Aya de la formación principal. Ah, vale, vale, vale. Vale, ojo cuidado. Si todo el equipo es monocolor estilo Ken. Todos tienen ataque más 10%. ¿No? En teoría. Aumento del 10% de ataque del estilo Aya. O sea, del estilo Ken. Del color morado. De la formación principal. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Porque no necesita que esté de líder. Simplemente con que esté en el equipo. En un equipo monocolor estilo Ken. Viene muy bien aumentarse el ataque en un 10%. Parece poquito. Pero ojo cuidado que esto. Con algún personaje. De estilo Ken que tenga daño máximo o super máximo o algo así. Ojo cuidado que puede reventar bastante. Esto me gusta. A ver. Yo digo, estas dos pasivas me gustan bastante. Esta no está mal porque obviamente hace un 80% de ataque extra. Cuando se enfrenta a un enemigo de estilo Ken. Pero pues es más complicadito de ver. Es más complicadito porque claro. Hay muchos estilos. No siempre te vas a enfrentar contra un enemigo. Con esta característica. Pero bueno. Que las demás están bastante bien y sirven muchísimo siempre. Porque esto. En incursiones. Con una buena defensa. Sueles mantener mucho rato. Al equipo vivo. Por lo cual. Esto lo puedes seguir aprovechando perfectamente. En eventos complicados. Les digo también. A ver. Muy de vez en cuando. Si te hacen focus alguno. Te joden un poco la vida. Pero usualmente tu equipo. Se mantiene con vida bastante tiempo. Entonces. Esto lo sigue manteniendo. Me gusta. Yo digo que me gusta. Como está pensada. Tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Primero más 10% de ataque. Con las compañías de la Academia Jevillo. Que espero no cagarla. Pero creo que es Jevillo. El segundo más 30% de ataque. Con cartas de Souji y Basho. No sé si hay alguna más. No solo Souji y Basho. Ah vale. Y Buki. Y Buki se llama. Ostras. Que de verdad. Algunos nombres que aún no me los aprendo. Pido disculpas. Pero bueno. Ahí estaría. El tercero más 10% de ataque. Con cartas de Leo. Si creo que es Leo y Yuyaki. Y Basho. Y Souji. Y Ayame. Bueno bueno. Con un montonazo de personajes. Así que no está nada mal. Y el último más 50% de ataque. Con la carta de Murasaki. De Navidad 2021. A ver. Con vacía daño. Claro. Es que esta obviamente. Va a ser un pelín más de daño. Que Murasaki. Porque por la propia Nympho. Se aumenta ataque. Sus pasivas. Le aumentan ataque. En todo momento. Entonces esta. Yo seguramente. Le vayan a poner un 10%. Un 10%. Te voy a decir un 10. Ostras. Pues le ponen un 9. ¿Por qué? Tiene más ataque. ¿No? Tiene más ataque. Hace más ataque. O sea. Murasaki hace lo mismo. Daño extraordinario. Pero es que. Esta de por sí. Si activas Nympho. Y luego se crees Nympho. Tienes un 50% de ataque extra. De por sí. Si tu equipo está vivo. Es un 100% de ataque extra. Si el enemigo. Es estilo Ken. Es un 180% de ataque extra. Y. Si es un equipo monocolor. Y se junta todo. Es un 190% de ataque extra. Más los enlaces. Seguramente sea por la habilidad de Lier. Yo creo. Porque es que la de Murasaki. Es espectacular. Es que es 70% de ataque. Y 30% de vida. Si se cumplen las dos condiciones. De la habilidad de Lier. Es espectacular. Esta no está mal. Porque yo digo. Si a alguien le hace falta. Viene súper bien también. Pero yo creo que es más que todo. Por eso se me hace muy raro. Esta no. Esta no pega mal. Esta no pega mal. Ostras. Pues un 9. Es la primera vez. Creo. Que veo que de las cartas nuevas. Que colocan. No le ponen. 9.5 o 10. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Como decía antes. Si ellos son los que saben. Pues obviamente. Ahí va a quedar. Yo no voy a decir prácticamente nada. Yo digo que no me gustaba mucho. El tema del daño extraordinario. Yo le hubiera puesto mucho más. Y aquí le bajo dos turnos. O sea. Para que esta pegue mucho. Pero bueno. Ellos son los que saben. Murasa quiere decir. Que sí me gusta mucho. Por el tema de. De la defensa. Más que todo. Para el nuevo evento que se viene. Porque bueno. No se sabía aún. Como vaya a ser la cosa. Obviamente en su momento. Ya sabíamos. Que el equipo que utilices. O las cartas que utilices. Sin importar. Que ese equipo. Este derrotado. O que ese equipo. Derrote al enemigo. Esas cartas. Ya no las puedes usar más. Por lo cual. Es complicado. Hacer el tema de los equipos. Entonces. Que puedas llevarte. Que no sea una personaje. Obviamente muy top. Ni sea festival. Ni Shinobi Tenshin. Que sea de celebración. Y te pueda aumentar. El tema de la defensa. Viene muy bien. Bueno. Y es que aparte. Reduce el daño. Reciben un 30%. Bueno. A ver. Yo también le hubiera puesto. Un 9.5. ¿Sabes? No. No me. Me pareció un poquito feo. Que le hayan puesto un 9. Pero ya os digo. Qué pena. Así que nada. Dejo el video por acá. Espero que les haya gustado. Pido disculpas de antemano. Ahoritica ya finalizando. Pues porque. Todo el fin de semana. No pude hacer nada. ¿Vale? Estuve muy ocupado. Entonces. Claro. Tenía muchísimas ganas de ver. Por qué la gente. Está gastando tanto. Se me hace un poco raro. Porque así ya. He visto que es la que más sale. ¿Vale? Según lo que he visto en Twitter. ¿Vale? Las poquitas publicaciones. Así ya es la que más sale. Y la gente se pone muy feliz. A ver. No está mal. Por el tema de la espacidad. Yo creo que está muy bien. Para equipos monocolor. Viene muy pero que muy bien. ¿Sabes? De resto. Bueno. Ya os digo. Se aumenta el ataque a sí misma. Un poco. Desgraciada. Ya podría saber ser aumentado. A todo el equipo. Y. Reduce la defensa del enemigo. También no está mal. Pero ya os digo. Es un poco raro. Y pensé que iba a ser mucho mejor. Así ya. Que Murasaki. Por lo que estaba viendo. Pero bueno. Ya os digo. Así que nada. Dejo el video por acá. Espero que les haya gustado. Un salito para todos. Les pido disculpas por la tardanza. Pero. La verdad que hasta hoy puedo. Y. Y nada. Un saludito para todos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.